Bueno, es una canción que identifica a muchas personas de diferentes estilos, género, estrato, porque todos nos enamoramos y en algún momento de la vida vamos a perder Don Otto, y eso suele pasar. De eso se trata, Te deberé sufrir, es una canción de mucho despecho, una canción que desde que inicia la letra se identifica a la gente y llega hasta el alma. Por eso dice esa estrofita del coro, ahora yo me encuentro solo aquí bebiendo, no quiero parar, qué triste, me siento muy vacío por dentro, hoy me pagas mal. Ok, pero cantándolo, por favor. Bueno, el coroite dice, ahora yo me encuentro solo aquí bebiendo, no quiero parar, qué triste me siento, muy vacío por dentro, hoy me pagas mal. Muy bien, perfecto. Bueno, Alejandro ha dejado ya, aparte trabajos, porque quiere dedicarle definitivamente su vida a la música. Cuéntenos un poco de esa experiencia de dejarlo todo por la música y que está recibiendo usted el apoyo incondicional de sus padres. Bueno, Don Otto, yo creo que vida solo hay una y el tiempo pasa y pues antes de dedicarme totalmente a la música, yo pasé por muchos trabajos, estoy trabajando desde mis 11 años, mi primer trabajo fue en una iglesia, yo era el que hacía el aseo en la iglesia, recogía las ofrendas, tocaba las campanas, ahí me he ganado 10 mil pesos semanales y con eso pues compraba útiles escolares y pagaba el transporte para irme para el colegio. Después ya trabajé, después de ese trabajo trabajé cargando palos de golf en el Club Campeste Guaymaral en la 232, los que han salido hacia Tunja, ahí queda el Club Campeste Guaymaral, ahí cargaba yo palos de golf, me pagaban 22 mil pesos la carga de los palitos, el recorrido más corto que hice, Don Otto, recuerdo que fue casi 4 horas. Y eso en torneo. Pero había buena remuneración, me pagaban 22 mil pesos pero habían propinas 6 veces de 20 mil, 30 mil, 50 mil. Entonces eso retribuía todas esas horas de que uno cargaba sus palitos. Ya después empecé a trabajar en un autoservicio en la localidad Quinta de Usme, trabajé en ese autoservicio, trabajé 4 años, llevaba mercados en una carretilla, ahí me ganaba pues muy poco, 400 mil pesos mensual. ¿Y qué hice con eso, Don Otto? Empecé a ahorrar y pagué mis estudios, terminé mi bachillerato, gracias a Dios y al esfuerzo de mis padres. Y empecé a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar para grabar mis canciones, tenía ya una canción que era Tu Principito. Y pues dije, quiero seguir haciendo música porque es lo que me apasiona, lo que llevo en el alma. Entonces en el día trabajaba en el autoservicio, Don Otto, y en todo lo que yo surtía en el día, como productos de aseo, aceite, manteca, todo eso, empezaba pues a sacar mucho reciclaje, cartón y todas esas cosas. Y eso empecé a reunirlo, entonces en el día siempre surtía al negocio, tenía el autoservicio al día, llevaba los mercados y en la noche cerraba el negocio y me iba a reciclar cartón. Reciclé cartón más o menos 8 meses y con lo que reciclé cartón esos 8 meses, más casi 6 meses de trabajo en el autoservicio, pude grabar otra canción que se llama De Fiesta en Fiesta. La primera versión no la escucharon porque pues eso fue un recuerdo que quedó ahí, fue una canción que realmente pues quedó muy mal grabada porque nunca tuve la oportunidad de estar en un estudio de grabación profesional como ahora y ya la volví a regrabar con el tiempo, ahorita pues en el álbum En Busca de un Sueño y ya quedó más popular, más cantinera. Pero de esa historia de vida me quedó ese recuerdo, De Fiesta en Fiesta, que es una canción que grabé reciclando cartones y dando mercados en una carretilla. Ya después fui a trabajar dos años como auxiliar de bodega en el barrio Carvajal, yo cargaba cajas en una empresa que hacía preparados y empaques para alimentos, ahí pues yo cargaba cajas, hacía aseo y ahí pues me ganaba el mínimo y pues con eso también empecé a reunir, a reunir y me grabé otra canción que hace parte del álbum que se llama Tu Error y Mi Error, que es una canción de mucho despecho, una canción, no noto que tuve la oportunidad de grabarla con uno de los mejores productores de la industria de la música popular en Colombia, como es Johan Usuga de Felinas Producciones en Medellín, donde han pasado artistas como Jason Jiménez, Areli Senado, Johnny Rivera, Alexis Escobar, Helanda Ariego, Luisito Muñoz, internacionalmente pues muchos artistas de México que hoy en día están grabando ahí, hasta Maluma, que ha hecho un remis ahí con Pipe Bueno. Entonces decidí dejar todos estos trabajos, ya mi último trabajo fue como guarda de seguridad, trabajé cinco años y dije no trabajo más, pero durante todo ese tiempo y por el paso de todos estos trabajos que hice ahorrar, ahorrar para mi proyecto, para mi sueño, para empezar a buscar unas herramientas de trabajo para poder empezar mi proyecto, hasta que llegó el momento y dije no más, no quiero más esto para mi vida, quiero enfocarme de lleno y meterme de cabeza en mi proyecto, tomé la decisión y aquí estoy ya, llevo seis meses enfocado en mi proyecto, en mi marca, en mi empresa Alejandro Muguel, metiéndome por todo lado, donde me lleven, donde me llamen, donde me inviten, allá estoy cantando, llevando mi música, mis canciones y estoy disponible para donde me quieran llevar, donde me quieran invitar Don Otto y realmente pues muy agradecido, o sea, feliz porque pues tengo unos padres que más que mis papás en este momento, nosotros son mi apoyo, son mis amigos y son los que han estado ahí al pie del cañón conmigo, dándome la mano, apoyándome y dándome motivación y valor para seguir en este sueño tan bonito como es la música. Así es, pues lo felicito por todos esos trabajos que ha tenido, me llamó mucho la atención el del reciclaje, que es una labor muy bonita que prestan muchos ciudadanos de la ciudad de Bogotá y de diferentes partes del territorio colombiano y quizás en toda Colombia se recicla. Fíjense que esa disciplina no la tenemos nosotros desde las casas, hay que tenerla desde las casas pero no la tenemos, somos desordenados en el reciclaje y mucha gente desprecia a los recicladores cuando ellos son los que nos ayudan precisamente a separar esos materiales que son reciclables para a futuro volver nosotros a consumirlos. Las botellas de aceite, de gaseosa, de jabón, de todo lo que sea, todo eso es reciclaje, todo eso va y vuelve, eso va y vuelve, así pues que reciclemos, me parece muy bien y felicitaciones y vea, con eso hizo una platica para grabar otro álbum. Mi querido Alejandro, pues muchas gracias por estar con nosotros, les deseamos todos los éxitos del mundo, gracias por estar con nosotros en el canal OZ Producciones, déjele por favor a nuestros televidentes, a nuestros cibernautas y a nuestros oyentes de la Superior Estéreo su número telefónico y sus redes sociales, donde lo pueden ubicar para futuras presentaciones y bueno, artista que lo recomendamos directamente desde la casa OZ Producciones. Bueno Don Otto, muchísimas gracias por este espacio tan bonito, muy contento, muy feliz siempre de estar aquí con ustedes, de estar en su casa, de estar en su emisora, en su canal OZ Producciones que desde el día cero me abrió la puerta, siempre ha creído en mí, siempre ha confiado en este loco soñador. Muy sencillo mi gente, en todas las redes sociales, Alejandro Mubel, con B pequeña, Alejandro Mubel, en todas las redes sociales, en mi canal oficial de YouTube los invito para que vayan y escuchen completo el álbum En Busca de un Sueño, para que vayan y miren el video de Te Veré Sufrir, una canción que es historia de la vida real, para que la compartan. Y muy sencillo, me pueden encontrar en el 314-361-7220, estoy disponible 24-7 para cualquier tipo de evento, piñatas, marranadas, bodas, mordich, matrim, de todo, noto. Divorcios. También. Soy el puso de moda también. Hasta sepelios, ahí estamos disponibles. Entonces, si perdió a la mujer y la quiere conquistar, llámeme que yo lo vuelvo a casar. Claro que sí. Alejandro, pues muchas gracias por estar con nosotros. Qué buen, qué buen amigo, lo conocemos desde hace algún tiempo y le deseamos todos los éxitos. Ahí está el número telefónico para que lo contacten y, bueno, lo contraten para sus presentaciones artísticas. Es un talento de Quimbaya en el departamento del Quindío. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle la alerta de la campanita para futuros estrenos. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo. Perfecta para ti.